Música Parece mentira, ya empezó el 2020, hace rato que empezó, muchas modificaciones en nuestra vida cotidiana, mucha esperanza en este 2020 y fíjate que estamos juntos y yo te pregunto, ¿o querés compartir conmigo? Mirá lo que me encontré. Música La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida y hay sueños que sueños son. Por ejemplo, los de este cachorro que dormía, está soñando, los perros tienen las mismas etapas del sueño que nosotros, inclusive la etapa del REM, Rapid Eye Movement, donde movemos los ojos por el costado, sueño profundo. Lo que nunca sabremos es qué está soñando, pero sí podemos saber si un perro es más inteligente que el otro. Por ejemplo, mirá la actitud de dos perros diferentes frente a una cerca, ¿qué hace uno y qué hace el otro? Música Bueno, viste que aunque sean de la misma raza, aunque sean hermanos, ¿hay diferencias en los animales? Hay diferencias en los animales y diferencias en la reacción de los animales frente a una determinada circunstancia. Fijate si no, por ejemplo, este perro que está queriendo incitar al juego y los cuatro hermanitos, que son un encanto verdaderamente, pues son iguales, ¿cómo lo miran como diciendo? Y a este, ¿qué le pasa? Fijate. ¡Gracias! ¡Gracias! Un encanto la reacción de los gatos frente a la incitación, a la reverencia de juego. Ya no sabe más cómo decirle, vamos a jugar ese perro. Y jugando, jugando, uno descubre cosas muy serias como la odorología forense, una técnica que se emplea en la policía de la ciudad, la policía de la ciudad de Buenos Aires, la emplea formalmente y oficialmente a través de su división perros, como para ubicar en la escena del crimen a un individuo que tiene todas las coartadas como para decir, yo allí no estuve. Pero dejó su olor, dejó lo que se llaman compuestos orgánicos volátiles. Estos compuestos orgánicos volátiles son más pequeños que una célula, son identificatorios como si fuera la huella dactiloscópica y se toma la muestra de esta manera. En este caso, el sospechoso soy yo y me toman la muestra previamente en el lugar y tomaron luego la muestra de mi reloj. La odorología forense es un sistema por el cual el perro puede detectar y comparar moléculas de olor de la escena del crimen con respecto a un individuo para poder vincularlo en el lugar. El procedimiento en la escena del crimen comienza desde que el investigador o el primer oficial llega al lugar, hace una buena preservación del lugar, después de eso empiezan a intervenir las diferentes áreas. En este caso, policía científica, policía de la ciudad, cuando arriba al lugar, lo que va a hacer es, después de tomar las muestras fílmicas y fotográficas para conservar la primera vista del lugar, va a comenzar a levantar rastros de ese lugar. De papiloscopía y los demás rastros habituales que todos estamos acostumbrados a oír en los noticieros, a partir de ahora también se van a levantar las huellas odoríficas. El perito, en este caso, va a utilizar los mismos lugares que en el que también se levantan las muestras de ADN, hasta las que no hay ADN. Hay lugares donde son muy chiquitos, se puede encontrar, por ejemplo, el capuchón de una lapicera, un reloj, para que se den una idea de lo que es el levantamiento de una muestra de olor, donde un lugar se va a poner gasas, se la va a tapar con papel aluminio, se le va a dar calor para que las partículas volátiles tomen temperatura y se adhieran a la gasa. Esa gasa se va a guardar dentro de un frasco estéril, tapado y sellado al vacío, de ahí se lo va a llevar a un banco de olor y va a estar a disposición de la justicia hasta que la justicia determine que hay un determinado sospechoso que no se lo puede ubicar en la escena del crimen porque no se hallaron ni ADN, ni huellas digitales, ni ningún testigo, ni cámaras, pero sí hay dichos que posiblemente fulano de tal sea vinculado a esta causa. Entonces, para que el perro pueda operar y poder demostrar que esa persona estuvo en el lugar, se hace una comparación de una muestra tomada de las manos, en este caso del sospechoso, y compararla con la muestra de olor que fueron levantadas en las escenas del crimen. Esa muestra tiene una duración en un buen estado de conservación hasta de cinco años. El banco de olor, donde van a ir resguardadas las diferentes muestras de las diferentes causas, tiene que ser una habitación donde se van a conservar las muestras durante el tiempo que determine la justicia hasta que la vuelva a requerir para hacer la pericia en una habitación GESEL. Estos frascos, donde van a conservarse las muestras, tienen que ser mantenidos a una temperatura de 20 grados, estar ventilado en la habitación y con una custodia policial. Va a llevar un libro, un control, donde el personal policial, cada determinado tiempo va a tener que hacer una apertura de los frascos frente a testigos, claramente, y por acta, donde se van a ventilar estos frascos y se van a volver a cerrar. Eso ayuda a la conservación. Nos da un lapso aproximado de cinco años para que esta muestra que levantamos en la escena del crimen sea perdurable. Tu perro ya no es el de antes. ¿Le cuesta caminar? ¿Le duelen los huesos y las articulaciones? ¡Basta de sufrir! Bienestar y Juventud con Cartílago Forte Senior, con Omega 3, regenerador osteoarticular, alivia el dolor y permite una mejor calidad de vida. Cartílago Forte Senior, es otro producto de Laboratorio Jambier. Esta es mi perra, morocha, pura energía y salud. Es por ella que pensé en un alimento mejor, que brinde nutrición y cuidado al alcance de todos. Nueva línea de alimentos del Dr. Romero, creada pensando en nuestros perros. Tomaron todas las muestras, tomaron las muestras de las sillas, tomaron la muestra de mi reloj, que me lo olvidé en la escena del crimen. ¿Y querés saber cómo sigue? Bueno, ponme un poquito de suspenso. Me quiero vincular contigo a través de la consulta express. ¿Me mandás la primera consulta express? ¿Qué tal? Buenos días, Dr. Romero. El motivo de mi video es por el tema de que tengo una perra que a cosas de dos años, más o menos, fue castrada. Y ahora se le hace tipo una bola en la parte de la mama. Yo no sé qué puede hacer. El día que se le hincha muy grande y el día que tiene muy pequeña. Pero le cuesta caminar, muchas veces es muy agresiva. Por ahí. Pero bueno, espero que pueda tener una buena solución y si es para operar, me lo dice. Mi querido amigo, suelo decirle a mis alumnos que cuando aparece un bulto, o se saca por cirugía, o se mete por cirugía si es una hernia o una eventración, o se punza para una punción de aguja fina o para evacuar si se trata de un quiste o un absceso. Lo cierto es que nunca se deja intacto esperando a ver lo que pasa. Debes recurrir a tu médico veterinario de confianza para que evalúe la situación quirúrgica y procedas a esa cirugía, porque eso que crece y después de crece pueden ser mil cosas que yo no puedo detectar a la distancia, pero sí puedo darme cuenta que es urgente que recurras a tu veterinario de confianza. Dame otra consulta express, dale. Hola, buen día, doctor Romero. Quería hacerle una consulta. Tengo un pitbull de 11 años. Come carcasa con arroz, está bien alimentado, todo duerme adentro, pero le encuentro como flacidez en las caderas y le cuesta quedar separado. Le falta masa muscular. Quisiera saber qué le puedo dar para que tenga más masa muscular y más fuerza. Calculo que también es la edad, pero quería saber qué le puedo dar para que recupere masa muscular y tenga más pancita. Mi estimada amiga, me decís que está bien alimentado con carcasa de pollo y arroz y yo te digo que no está tan bien alimentado. De cualquier manera, el problema del animal no es la alimentación, sino el diagnóstico. Decís que está floja de cadera con 11 años, necesita un diagnóstico radiológico y necesita ser revisado por tu médico veterinario de confianza. Con ese diagnóstico radiológico establecerá cuál es la patología y habla una situación de sostén del animal y una situación para actuar en los momentos más críticos. Mándame el segmento de acuario. Me quiero zambullir en él, por favor. ¿Cómo se debe mantener la luz con respecto al acuario? ¿Se deben dejar prendidas todo el día? ¿Se deben apagar durante la noche? ¿No es necesaria la luz en el acuario? ¿Usted elige siempre lo mejor? Peixe permite una más equilibrada alimentación porque es el mejor, el más completo y además flota como ninguno. Peixe, una fórmula y un tamaño para cada necesidad. Elija Peixe, el floating de Jullet. Te quedaste con las ganas de saber qué pasó, ¿eh? Este reloj quedó en la escena del crimen, no me lo olvidé y al mismo tiempo debo haber estado sentado en el lugar. Lo cierto es que tomaron las muestras y llega el momento de saber cuál es la verdad. Me toman nuevas muestras de las manos y comparan en una situación muy fácil de evaluar. O sea, pasan tres perros. Si los tres perros detectan la misma persona, eso es un indicio absoluto de que el individuo estuvo en la escena del crimen. Vamos a verlo. Pasado el tiempo, el juzgado requiere la pericia de odrología forense. Nosotros acudimos al lugar con tres canes para realizarla. Para realizarla se va a necesitar una serie de cinco frascos en hileras que van a estar sobre soportes. Esto se va a llamar, o va a quedar denominado, mejor dicho, como línea de exploración, que es donde el perro va a recorrer para hacer la comparación de olor entre la muestra que tenemos, que es del sospechoso, levantada en la escena del crimen, que quede claro esto que la muestra que se le presenta al perro es la que se levantó en la escena del crimen. Puede ser gasa caliente, como lo dije anteriormente, puede ser un aro, un reloj, un capuchón de lapicera, cualquier elemento que pueda ingresar adentro del frasco. Por otro lado, en la línea de exploración van a ser cinco frascos donde uno de los frascos va a ser el sospechoso. Esa muestra se le toma de las manos al sospechado, se coloca adentro de un frasco, cierra, queda en cadena de custodia por 24 horas y a las 24 horas se va a realizar la pericia. ¿Qué pasa acá? Junto con el sospechoso, las otras cuatro muestras que van a ver van a ser de testigos. Testigos que pueden ser al azar o que lo puede proponer cualquiera de las partes. Eso lo va a disponer el juzgado. Bueno, el único requisito que tenemos que tener en cuenta es que si el sospechoso es mujer, los cuatro testigos tienen que ser mujer con un estándar de edad que no puede variar en más de cinco años para que sea totalmente claro de que si el sospechoso, en este caso, sea un hombre de aproximadamente entre 40 y 50 años, bárbaro. Los testigos tienen que ser masculinos entre 40 y 50 años para que no quede ninguna duda de que el perro realmente encuentra dolor y no hay un olor de una persona a otra que cambia y varía de acuerdo a la edad o al sexo. En el momento que ya tenemos colocada la línea de exploración, va a ingresar el perito conjuntamente con el guía y el can. Lo que va a hacer el perito es darle el frasco al guía, el guía lo va a destapar, se lo va a presentar al perro, el perro va a hacer la carga de los compuestos orgánicos volátiles que van a salir de ese frasco por intermedio de las gasas, lo va a respirar, lo va a absorber, lo va a analizar y lo va a enviar al cerebro. El cerebro es el encargado de terminar de dilucidar cuál es el componente que realmente tiene que buscar. En ese momento va a devolver el frasco, le va a dar la palabra de busca al perro, el perro va a comenzar a explorar frasco por frasco y cuando llegue a un olor comparativo con el que fue presentado, el perro se va a sentar y va a guardar ahí a que el guía lo recompense con el refuerzo positivo. En este caso va a ser el juego, va a ser una pelotita, un mordiente, cualquier elemento con el que el perro haya sido adiestrado para el juego. Esta prueba se considera como válida una vez que se retiraron el perro, los cinco frascos ya han marcado una vez positivo, se vuelve a presentar una nueva línea con cinco frascos nuevos con otro perro, si lo vuelve a dar positivo al mismo sospechoso, se saca, se vuelve a repetir con un tercer perro. Una vez que esta línea de exploración fue explorada por tres perros consecutivos y los tres o dos de los tres marcaron el mismo frasco, es una evidencia clara de que el sospechado estuvo en la escena del crimen. El olor humano es único, así como el ADN es único en las personas y las huellas digitales, en este caso el olor también. Bien, esto se debe a que el ser humano, cada persona tiene un número diferente de bacterias, esas bacterias son las que atacan a la piel cuando se descama y a las células. Esas células que son atacadas por las bacterias son las que despiden los gases y los compuestos orgánicos volátiles que son los que el perro capta para identificar a cada persona. ¡Gracias! 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 Tu perro hace sus necesidades por toda la casa. Paño Pet tiene la solución. Bandejas sanitarias con pasto sintético y paño desechable para perros de todos los tamaños, ideales para departamentos y también para exteriores. Cuida a tu familia y a tu casa con Paño Pet. Pets Protector, edición especial Dr. Romero, es la pipeta más eficaz contra pulgas y garrapatas. Esta es mi pipeta, estudiada, práctica y segura, elaborada bajo las más estrictas normas de calidad. Pets Protector, un producto de laboratorio Sobet. La prueba del delito indudablemente estaba en el reloj. El perro no falla, nunca había visto al perro, nunca me había visto a mí y sin embargo detectó claramente dos de los tres perros que son necesarios, me mandaron en cana, me dijeron, usted es la persona que estaba. Pero la persona que estaba a la hora de saber de gatos y a la hora de saber de la conducta de los gatos, no de la raza, de la raza sabía mi peirano, de la cría sabía mi peirano, pero de conducta de gatos, Jimena Mangas es la que más sabe y nos cuenta lo siguiente. ¿Qué hacemos con un gato? ¿Lo dejamos salir a la calle? ¿Lo mantenemos siempre adentro? Es una pregunta bastante compleja. ¿Por qué? Por empezar, en este país hay legislación que nos considera responsables de los animales. Como en otros países no hay este tipo de legislación, entonces uno se tiene que hacer cargo de ese animal. Y es verdad que hay determinados riesgos y beneficios de tenerlo siempre adentro y de permitirle salir cuando quiera. Por ejemplo, si lo dejamos salir cuando el animal quiere, tenemos el riesgo de que se contagie determinadas enfermedades por peleas, porque hay otros gatos en la calle y le pueden contagiar un montón de enfermedades, ya que consideramos que los gatos de la calle no están cuidados por una persona. Tienen mucho riesgo de ser atropellados por un auto, si se asustan por alguna luz o por alguna situación. Pueden ser envenenados, pueden ser golpeados por algunas personas que no quieren mucho a los gatos, porque existen, aunque es difícil de pensarlo, pero existen. ¿Y cuáles son los riesgos de tenerlo siempre adentro? Que el animal padece aburrimiento porque no hace nada de gato, siendo que afuera puede hacer un montón de conductas predatorias o investigar y explorar distintas cosas. También se puede estresar. ¿Por qué? Porque si tenemos una casa en donde no lo dejamos salir a ningún lugar y la casa no está habituada para que el gato tenga sus necesidades básicas, ese animal cuando hay algo que lo moleste y no se pueda salir de esa cosa que lo moleste, se empieza a estresar, no se puede quitar el miedo o la molestia de encima y no se puede ocultar, por ejemplo, o no se puede deshacer de ese estresor y queda siempre en el mismo lugar y se estresa. Y eso, el aburrimiento y el estrés crónico también lo llevan a enfermedades no iguales que las que se podría encontrar afuera, pero de alguna manera lo predispone, lo hace más vulnerable a padecer cualquier tipo de enfermedad estando estresado o aburrido. Después también lo predispone a la obesidad, que la obesidad conlleva un montón de riesgos más, como por ejemplo diabetes, acelerar un proceso artrósico. Al no moverse y al no hacer ejercicio, si tiene una predisposición a padecer artrosis, también se le aceleraría o se le agravaría mucho más. Y algunos animales, como no pueden realizar comportamiento, empiezan con otros problemas de comportamiento que incomodan mucho al humano, a veces los retan y se estresan aún más y empiezan con más problemas y es como un circuito que no termina más. Y terminan relegados, o sea, terminan en adopción en otros lugares o terminan en refugios. Entonces, ambas cosas pueden ser graves, pero no sobrevaloremos el hecho de que puede salir a la calle y incontagiarse de alguna enfermedad infecciosa felina, cuando en casa también tiene muchísimos riesgos de padecer enfermedades, dado que no tenga las condiciones óptimas para desarrollar sus conductas específicas. ¿Qué pasa con esto? Bueno, hay lugares, hay barrios que son muchos más peligrosos que otros para dejar que el gato pueda salir afuera. Entonces, yo lo que aconsejaría es que esto lo puedan charlar con el veterinario que tengan cerca de su casa, en su barrio, que seguramente ese veterinario va a conocer más o menos la situación del barrio. Hay barrios más peligrosos en términos de tráfico. Si vivo cerca de una avenida es mucho más peligroso dejarlo salir. Si vivo, por ejemplo, yo vivo en un barrio donde hay muchos gatos machos sueltos, entonces si yo dejara salir al mío sé que va a pelearse mucho más que por ahí un barrio donde no haya muchos gatos sueltos. Barrios en donde hay muchos perros callejeros también es mucho más peligroso. Entonces, eso hay que charlarlo con el veterinario. Si uno decide que el gato puede salir y tenerlo controlado, no dejarlo salir en horarios que sean más peligrosos como los horarios de noche-tarde. Identificarlo correctamente, ponerle un collar que no sea esos collares rígidos porque si el animal sale y se queda enganchado a algún lugar, quedó ahí, es mucho más riesgoso. Primero porque es una presa fácil o se puede ahorcar o le puede pasar algo. Entonces, una correcta identificación con una chapita, con el nombre, con el teléfono y debidamente vacunado y desparasitado. No pensamos solamente en la mascota cuando atendemos gratis a la mascota, sino a sus dueños, ¿no? Porque sabemos lo que es una mascota en la casa de todos nosotros. Es un integrante más de la familia, que haya castraciones gratuitas, que se le pueda dar una vacuna gratis, que podamos acercar la clínica, los consultorios. Esa es la política. También, bueno, que tiene que acompañar la gente, a cambio de la satélite, la gente nos acompaña mucho. Cuestión de peces. ¿Cómo se debe mantener la luz con respecto al acuario? Las plantas y los peces necesitan la referencia de luz y oscuridad, por lo que se recomienda apagar gradualmente las luces, primero las del acuario y luego las del ambiente que lo contiene, durante la noche. Llega el momento de la despedida, el momento de decirles, el sábado nos vemos y nos escuchamos, mejor dicho, en Radio 10, AM 710, en animales de 10. De 3 a 6 de la tarde, por suerte nos está acompañando muchísima gente. Y cuando no estamos primero, estamos segundos en lo que significa el share de la AM. Nos podés escuchar sintonizando la radio, bajando la aplicación en tu teléfono celular, o también nos podés escuchar a través de internet o a través de las repetidoras que AM 710 tiene a lo largo y a lo ancho del país. El domingo sigue la cita 9 a 11 en Como Perros y Gatos por Pop 101.5 FM. Nos podés escuchar bajando la aplicación a través de las repetidoras que tiene en todo el país Pop 101.5 o también a través de tu teléfono celular, poniendo el auricular y sintonizando el 101.5. También por internet nos podés escuchar. Y entonces me resta decirte, pórtese bien, que sea cada día más animal.